Yo no sé si es muy tarde para ti Quiero desafiar la comodidad No nos sirve más fingir Yo no sé cuán efímero es tu error Ya te perdoné adelante las agujas del reloj Mi lágrima sacó, se aleja el temporal No tiembla como el sol, mi corazón no tiene edad Para esperarte Este es un día especial Quiero tener otra oportunidad Dimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver Faro en la oscuridad Ya no estoy tan confusa como ayer Solo la ilusión trae desilusión y es tan fácil de caer El mundo en que creí Lo eterno y lo fugaz Prefiero darle fin Y que no ocultes la verdad Más vulnerable Este es un día especial Y quiero tener En otra oportunidad En otra oportunidad Vimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver Un faro en la oscuridad Un faro en la oscuridad Y hoy vuelvo a ver Y hoy vuelvo a ver Un faro en la oscuridad Y hoy vuelvo a ver Un faro en la oscuridad Y hoy vuelvo a ver Y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad Especial Especial